Ciudad, Ciudad Vitalidad, en un avance que está transformando la industria de la salud y el bienestar, la conciencia 5D y sus principios de conexión, energía y sanación holística están siendo adoptados por profesionales y pacientes por igual. Ciudad Vitalidad se ha convertido en un epicentro de esta revolución, demostrando que la mente, el cuerpo y el espíritu están profundamente interconectados. La conciencia 5D, una perspectiva de conciencia expandida que va más allá de las dimensiones convencionales, ha encontrado su camino en el ámbito de la salud y el bienestar. Los médicos, terapeutas y sanadores están explorando cómo la energía, la conexión y la comprensión holística pueden influir en la sanación y el bienestar general. En Ciudad Vitalidad, se han establecido clínicas y centros de bienestar que incorporan prácticas basadas en la conciencia 5D. Terapias como la medicina energética, la acupuntura, la terapia de sonido y la sanación con cristales se han convertido en pilares de los enfoques de tratamiento. Los profesionales trabajan para equilibrar no sólo los síntomas físicos, sino también las energías sutiles y las emociones de los pacientes. Además, la meditación y la atención plena se han integrado en los protocolos de tratamiento. Los pacientes son guiados para conectarse con su propio cuerpo y mente, permitiendo una comprensión más profunda de las raíces emocionales de las dolencias físicas. Se fomenta la autoconciencia y la toma de decisiones informadas sobre la salud. Los resultados de esta revolución son notables. Pacientes que han experimentado tratamientos basados en la conciencia 5D informan una mejora no sólo en sus síntomas físicos, sino también en su bienestar emocional y espiritual. La interconexión de cuerpo, mente y espíritu se ha convertido en un enfoque integral para la sanación. Aunque ha habido una recepción positiva en general, también ha habido debates y desafíos en la industria de la salud. Los escépticos cuestionan la falta de evidencia científica sólida y argumentan que estos enfoques pueden reemplazar tratamientos médicos convencionales. Los defensores responden que la sanación holística no busca reemplazar, sino complementar y enriquecer los enfoques tradicionales. A medida que Ciudad Vitalidad y otros lugares continúan explorando la integración de la conciencia 5D en la salud y el bienestar, la conversación sobre la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu sigue evolucionando. La revolución de la sanación holística está demostrando que el enfoque en la interconexión y la energía puede ser un camino poderoso hacia la salud y el bienestar integral.